Soy la mamá de Miguel Ángel Rodríguez, en este momento número 5 del mundo. Mi familia la compone mi esposo Ángel Rodríguez, la hermana de Miguel Ángel que ya está casada, ya vive en Bucaramanga, se llama Paola Andrea Rodríguez. Él tenía dos años y Ángel estaba trabajando en el Club Cañas Gordas de Cali y los niños pues definitivamente siguen las cosas que ven hacer a los adultos, pero en este caso a su papá. Entonces pues nosotros nos íbamos al club, la verdad, todo el día, nosotros estábamos recién llegados a Cali y Miguel Ángel siempre llegaba allá a donde estaba Ángel y pues él veía que Ángel jugaba squash, pero cuando él terminaba y Ángel dejaba la raqueta parada, él le parecía muy normal coger la raqueta y Ángel lo dejaba entrar, pero nunca sin ponerle pretensión de decir vamos a enseñarle a jugar nada y él la empezaba a arrastrar. Entonces cuando yo veía que él ya no estaba cerca, yo me imaginaba que Miguel Ángel estaba en las canchas, entonces yo me iba hasta allá y era tan curioso porque como en ese tiempo las raquetas eran de madera, la raqueta era más alta que él y entonces empezaba, claro, lo que veía en Ángel él lo trataba de imitar y así empezó igual y Ángel llegaba, digamos, al apartamento, llegaba por la noche y él lo primero que hacía era como esculcarle en el maletín y sacar la raqueta y hacer lo mismo que él veía que hacían en el club, estaba metido, cuánto deporte había en el colegio, me llamaban, Connie, ¿será que podemos con Miguel Ángel meterlo al torneo de fútbol? Yo, mira, Miguel Ángel ya está ahoritica, está con su squash, el fútbol tiene mucho ruido. No, no, es que él no necesita quedarse a entrenar, fuera a ping-pong, fuera a fútbol, a lo que fuera, así fuera a tiro al blanco, a canicas, a bolas, en ese entonces se jugaba con unas tapas, unas cosas que venían en las papas y no sé cómo era que les daban pastorejos y se paraba eso y entonces apostaba y entonces los niños lloraban porque Miguel Ángel le ganaba todas las fichas. Ellos se criaron con una muy buena disciplina, entonces para él no era difícil tener dos o tres horas de entrenamiento después de su colegio porque yo les enseñé, cuando uno quiere hacer las cosas, uno reparte el tiempo. Entonces, siempre hubo disciplina, no solamente para el deporte, si ellos salían un fin de semana, así fuera con los amigos dentro del conjunto, yo les decía, a las seis entran y a las seis estaban timbrando. Una vez se timbraron a las seis y media y quedaron un mes castigados. Solamente cuando tenía 11 años, tuvo un mal comportamiento en un club que se llama el Cerresuela, había un torneo y siempre llegaba a la final con un muchacho, el hermano juega, es más, el hijo de este, se llama el señor Torres, el niño está jugando y Miguel Ángel jugaba con el hermano que tenían similar edad y jugaba también muy bien. Miguel Ángel perdió dos bolas, iba a perder o algo. Cuando él saca la raqueta y se dio un raquetazo en la pierna, abrí la puerta, le dije al juez, el partido se termina, Miguel Ángel no juega más. Lo cogí de la mano, me lo llevé al, lo saqué de la mano, perdón, lo cogí, me lo llevé al baño, le di tres palmadas y le dije, en la vida, un comportamiento de estos que yo te vuelva a ver y no vuelves a jugar squash. Que Ángel dijo, yo le veo mucho potencial a Miguel Ángel y quiero empezarlo a llevar a Canadá, que hasta ahora nadie ha ganado ese torneo, después de Miguel Ángel no, Miguel Ángel tenía 10 años, en Canadá es duro, era muy bajito y todo el mundo decía, Miguel Ángel siendo bajito, pues no le va a ir muy bien, les dije por el contrario, la persona bajita tiene más agilidad que una alta. Entonces, bueno, definitivamente él empezó, bueno, le empezó a ir bien en todo esto y Ángel me decía, bueno, yo me lo voy a llevar, hay un torneo, lo vamos a inscribir. Y la gente cuando lo empezó a ver jugar, lo que decía es, este muchacho tiene un potencial, que hay cosas con las que, por más de que tú las estudies, no te van a dar el resultado cuando se llevan en la sangre, entonces eso era innato en él. Digamos, el tirarse desde chiquito, yo decía, pero ¿quién le enseñó? Los viajes no han sido fáciles al principio, porque pues Miguel Ángel nadie lo conocía, pero yo no sé, la vida le empieza a entregar a uno tantas satisfacciones con los hijos y sobre todo con Miguel Ángel siendo una persona tan noble, tan sencilla, carismática y en estos viajes la gente empezó a hablar mucho de Miguel Ángel, él empezó a dejar su imagen, porque creo yo que uno cría a sus hijos, pero ellos son los que se encargan de que la gente hable bien o mal. Cuando él empieza ya todos estos torneos, mucha gente, pues él no entraba directamente a hotel, porque entraban solamente los que estaban en primeros puestos, Miguel Ángel estaba de 50, de 40, entonces ahí era donde nos tocaba ver, bueno, cuánto el hotel, pero como la gente lo empezó a conocer, le decían, el día que tú vengas acá, te ofrecemos nuestra casa. La gente me contestaba cosas que les digo sinceramente que me hacían llorar de la felicidad. Los comentarios de Miguel Ángel, y ya que después él ganaba y que podía entrar a hotel, no lo dejaban entrar a hotel. Me decían, hacía muchísimo tiempo, no conocíamos un jugador de esta categoría, noble, sencillo, educado, todo. Entonces cuando ya sabían que iban a viajar, que iba a haber un torneo, voy a poner ejemplo, en Canadá o esto, entonces decían, los organizadores siempre decían, bueno, ¿quién nos ayuda con los mexicanos o con los colombianos? Siempre se pedían era Miguel Ángel. Entonces yo todo eso, entonces yo llamaba lógicamente, me comunicaba, daba las gracias, le dije, esto eres tú, porque yo ya hice mi tarea. Cuando jugó el de Detroit, yo lo acompañé los años anteriores, el año anterior, y me acuerdo que llegamos a ese club, y en el club, ahí en la pared, la foto de los jugadores que han ganado ese torneo, dice han ganado el reloj, el que quería, el Rolex. Mira, nunca se me va a olvidar que entrando a conocer yo ese club, que fue ese frío tan terrible que hace dos años, que lo acompañé, y se queda mirando y me dice, pronto, yo sé que ese reloj algún día va a ser mío. Y le dije, sí, eso espero. Y se lo ganó al año entrante, y resulta que este año ya no están dando el Rolex. No ha sido fácil, cuando uno de los hijos quiere tener muy claro un deporte en nuestro país, porque inmediatamente la gente dice, ¿y su carrera? ¿y qué va a estudiar? En nuestro país no está visto que el deporte sea una profesión, no se ve de esa manera, lejos de pensar que Miguel Ángel iba a estar en esto. Así, ¿no? Esta vez sí me siento, ¿cómo te puedo decir qué me siento? Me siento como, no con angustia, pero sí un poquitico de, como con responsabilidad, porque la gente le hace sentir, y lo ha hecho sentir a él, que él es el man, y le dije, pero es que tú eres un ser humano. Pueda que quedes de segundo, pueda que quedes de tercero. Simplemente, lo que siempre le digo a él, quiero que tú seas tú. Es decir, que saques lo que tienes por lo que has luchado, por tus entrenamientos y todo, y que el de arriba, verá y va a decidir, pero no creas, cuando yo voy a otro país es diferente, pero aquí todo está en entorno a Miguel Ángel, y eso es lo que nos pasa en nuestro país. No me gusta que engrandezcan tanto las cosas, porque así el fútbol dice, entonces cuando ellos pierden, entonces la desilusión es grandísima. Entonces tienen que saber que es un ser humano, y yo le dije, no tienes que cogerla con calma, simplemente piensa que es un torneo más que tienes, que lo tienes aquí cerca, pero saca a un lado esa presión que de pronto puedes sentir, pero sí la siento yo. Miguel Ángel perfectamente puede estar oyendo una ranchera y se termina la ranchera y el reggaetón. Tú te subes al carro con Miguel Ángel y digo, pero ¿qué es esto? Y Liz, mejor dicho, le gusta toda la música, toda, toda la música, le encanta, no sé cuánta música tiene. Nosotros podemos hacer un viaje, puede ser de un mes y no oímos una canción repetida, pero así entonces está uno romántico oyendo el vallenato, viene la ranchera. Come muy bien, su comida preferida, bueno, le gusta mucho, no puedo decir preferida porque le gusta todo, la pasta, le gusta el ceviche, le gusta ir mucho a wok, los cereales, los ama, ama sus cereales, el pescado también le gusta muchísimo, muchas frutas, muchas verduras, tú lo ves a él picando, pero son digamos secos, los frutos secos, el manisito, le gusta mucho la comida que contenga limón, digamos si hay maní, maní de limón, que alguna cosa que tenga limón, que la ensalada le echa limón. Que no solamente lo amamos y lo adoramos, sino que siempre mire adelante y piense que las cosas que quiere para él, las haga para él y no por los demás, que se sienta satisfecho de lo que cada día hace, no por quedar bien, porque la presión de decir, ay tiene que ganar con esto, no, que él sea él, que tenga esa esencia y disfrute cada cosa que hace. que no se sienta satisfecho de lo que cada día hace. CC por Antarctica Films Argentina